Piedra, barro, piedra, Capitán, le grabé, le copia. Capitán, le grabé, le copia. Capitán, le copia, le copia, le copia. Por estar grabando metí la pata. Estuvo mejor. Pero dijo garzón, yo vine a juntar las botas de barro, porque para dejarlas emboladas las dejo en la casa. Ya 20 años de la asesinato del mar, no? Si. Ay, mi garzón. No puedo ir, no. Si. No, no. No, no. Lo que pasa es que esto es una pista de engaño para que yo estuviera... Para ahí, yo. Para lo marido. De parte, el engaño comunista. Lo que hicimos fue la del bobo, huevón. A veces, vale más un engaño que la técnica. Hay que ver las cosas desde este punto de vista, para no sentir súper activas.